¡Hola! ¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review acerca de uno de mis productos de colección y lo que vamos a revisar a continuación no es ni una figura de acción, ni de superhéroes, ni de Transformers, tampoco es un automóvil pero tampoco es un automóvil a escala, sino más bien es un casco y esta es de una colección que está saliendo acá en Chile que se llama... bueno, espérenme un momento la colección se llama... la colección se llama Cascos de Gran Premio que son todos cascos de piloto de Fórmula 1 y bueno, de hecho esta colección es... los modelos son de la marca Spark Edition precisamente y bueno, son todos cascos de piloto de Fórmula 1 y estoy interesado en conseguirme toda la colección porque hace mucho tiempo que no compro una colección completa y bueno bueno, antes de seguir mostrando el casco, acá pueden ver... bueno, ahí están los cascos por ejemplo de Carlos Sainz que es este y el resto de los otros por los que más estoy interesado son este de Michael Schumacher también por este, el de Lewis Hamilton y por el de Sebastián Fettel por el de José Fruilán González y por sobre todo por el de Alan Prost entre otros ah, y también estoy interesado en este, en el de Nico Rosberg pero... vamos... pero concentrémonos solamente en este casco en el de Carlos Sainz y ahora les quiero presentar el casco del piloto español Carlos Sainz Jr. de la temporada 2017 Fórmula 1 de la escudería Toro Rosso bueno, primero que nada bueno, vamos a sacarle su... vamos a sacarle su... su carcasa protectora y bueno bueno, acá pueden verlo como yo ya les dije anteriormente este es el casco del español Oriunto de Madrid Carlos Sainz Jr. recordemos que él es hijo del piloto del piloto doble campeón mundial de rally también español y también de Madrid Carlos Sainz que bueno es del mismo nombre que su hijo y además recordemos que Carlos Sainz Jr. debutó de manera oficial en la Fórmula 1 en la temporada 2015 junto con el equipo Toro Rosso bueno, era parte de la academia de Red Bull de la academia piloto de Red Bull y además este casco es de su último año con el equipo Red Bull recordemos que a partir del Gran Premio de Estados Unidos se convirtió en piloto de la escudería Renault y bueno recordemos que después de Renault pasó por McLaren entre los años 2019 y 2020 o sea el año pasado y recordemos todos que este 2021 debutará con escudería Ferrari teniendo como compañero equipo al monigasco Charles Leclerc que es la que va a ser la pareja la pareja de pilotos de escudería Ferrari más joven desde la temporada 1968 bueno bueno vamos a sacarle un poco vamos a sacar vamos a retirar vamos a sacar el casco de su base de hecho estoy de hecho lo voy a dejar con base y todo incluyendo la carcasa después de que termine el video review y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que es marca Arai que es una marca japonesa especialista en cascos de competición profesional bueno podemos ver bueno podemos ver que el visor es transparente el visor de su casco bueno podemos ver que se puede levantar pero como no es un casco real no tiene mucho mucho radio de movimiento bueno podemos ver ahí el logotipo de Red Bull y ahí dice Give You Wings que bueno es precisamente Red Bull te da alas acá en Latinoamérica que es el eslogan de de esta marca de esta marca de bebidas energéticas cabe recordar que Red Bull es propietaria y sponsor de del equipo toro roso no solamente de su propio equipo Red Bull bueno y acá podemos ver este mismo logotipo en este otro costado bueno podemos ver que el casco tiene tiene colores es azul en colores azul azul oscuro amarillo bueno podemos ver que acá está la bandera de España que de donde es Oriundo Carlsen Jr. bueno podemos ver ahí que en dorado está el número 55 su número de en Fórmula 1 bueno bueno acá podemos ver esto se supone que son los soportes de el Hans que es el que protege la cabeza el que protege el cuello del piloto en caso de un accidente bueno acá podemos ver también otro logotipo de Red Bull y podemos ver ahí otro logotipo de de la marca Arai y podemos ver ahí que dice Carlos Sainz y podemos ver que el 55 también está como una S precisamente y bueno bueno podemos ver que ahí está el logotipo de Estrella Galicia 0.0 que es el el patrocinador personal de de Sainz Jr. que como sabemos ha estado acompañando al joven piloto madrileño desde antes de su llegada a la Fórmula 1 muy muy bonito este casco y bueno y por sobre todo ahí podemos ver una estrella de color rojo que es un homenaje es un homenaje a la memoria de María de Villouta que como sabemos falleció si no me falla la memoria creo que falleció en 2013 bueno por favor dígame en los comentarios de este video en que año falleció María de Villouta recordemos que las familias de pilotos de Villouta y también de los Sainz son muy amigos precisamente y bueno y les une por mucho su pasión por el automovilismo y además era amiga de 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 María de Villouta Carlos S. Jr. bueno ahora vamos a vamos a volver a poner el casco en su en su base y lo vamos a volver a cubrir con su con su acrílico y bueno y ahí está bueno para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1 como yo y a todos los fanáticos de y a todos los fanáticos de los que les gusta coleccionar vehículos a escala también se los recomiendo 100% bueno y además decirles que yo como yo ya le dije yo ya estoy interesado en conseguir toda la colección que está saliendo de la mano del diario la segunda así que espero poder conseguirlos todos para los días siguientes si es que la pandemia lo permite y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar su me gusta también de suscribirse activar las notificaciones y compartirlo como todos mis video reviews y con esto cierro este video soy TF Coyote F1 nos vemos adiós camifuera chao